Madre santa Dios mío Dios mío, no lo puedo creer ¡Qué hermoso! ¡Ay, Julio! ¿Qué tal? ¿Le gusta? Las traje aquí para ver si le gusta ¿Qué si nos gusta? Nos encanta, está perfecto Es hermoso Yo sé que es pequeño, solo tiene dos cuartos Pero para comenzar me parece que está muy bien Además el área común tiene una piscina enorme Está linda Es el Isidro Limite lince con San Isidro Has hecho mis sueños realidad, Zepa No lo puedo creer No lo puedo creer Voy a ver los cuartos Los cuartos, voy a ver los cuartos Mi cuarto, voy a ver mi cuarto ¡Ay, qué hermoso! Ahorita vengo ¿Por dónde es? Por acá Por allá Sí, perfecto Ya vengo Solo hay dos cuartos, Ramona No hay dos cuartos, Ramona ¡Vamos! Toma Toma Gracias Gracias. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, estoy leyendo, es interesante. ¿Sí? Qué bueno. Tienes acá también estas cositas, por si acaso. ¡Ay! ¡Ay! Se me cae. Ahí está. Listo. Vamos. Papá. ¡Ya está! Aquí está la comida, chicos. Ahora sí, pero antes de un besito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay! Julita. Julita. ¿Te gustó el deporte? Es hermoso. Seremos felices. Tendremos una maravillosa vida juntas. ¡Ay! No. 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 No.